Actualmente nos encontramos en el departamento de Alto Paraná realizando exámenes a los electricistas profesionales para que puedan tener su carnet que la habilite como profesional electricista matriculado por la ANDE. Unos días antes del examen hacemos una charla para todos los interesados para que puedan estar compenetrados y como puedan presentar las solicitudes una vez que tengan su carnet, como presentar sus solicitudes en la ANDE. Esta charla la hacemos en todo el país, en diferentes ciudades durante todo el año. En conjunto con la Administración Nacional de Electricidad se llevó a cabo la charla acerca de la actualización del pliego de tarifas número 21. Esta charla es muy importante para los estudiantes de ingeniería así van comprendiendo los conceptos de las diferentes tarifas que más adelante van a llevarlo en práctica en su profesión. Es muy importante este tipo de eventos o de charlas especialmente para los estudiantes de modo a que vayan adentrándose al mundo de la electricidad ya que se están preparando para este camino. Y nada, esta charla fue realmente muy interesante especialmente para los alumnos como mencioné debido a que se van a presentar para los exámenes de esa manera también van a poder firmar los expedientes ya sea para las distintas categorías que requiere la ANDE.